Creo que se pueden hacer el partido de la Infantilá, carmenados contra dos golos. El partido de la Infantilá, carmenados contra dos golos. El partido de la Infantilá, carmenados contra dos golos. El partido de la Infantilá, carmenados contra dos golos. El partido de la Infantilá, carmenados contra dos golos. El partido de la Infantilá, carmenados contra dos golos. El partido de la Infantilá, carmenados contra dos golos. ¡Eso quiero yo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tres de la oportunidad ¡Gracias! Tres de la oportunidad de aquí tocar nuevos ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad ¿Cuándo? ¡Abre los campanitos! Tercera oportunidad. ¡Muchas gracias! 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 ¡Atocor! 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 ¡A todas las mujeresustententes! ¡Jugáme el apoyo de su gente! ¡A los jugadores! ¡Vamos conmigo! ¡A Pal confiance! ¡Aparar! 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 ¡Bola! 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 ¡Vamos! ¡Vamos carteros! ¡Vamos el balón hacia adelante! ¡Vamos carteros! ¡Es con todos los carteros! ¡Es con todos! Ahí, ahí. ¡Aparar! ¡Oh! 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 ¡Lo desespero! ¡Yo, que levante la mano como yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, por ahí! ¡Vamos, por ahí! La primera oportunidad para el equipo de carneros es avanzar. ¡Ven! 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 La primera oportunidad para el equipo de carneros es avanzar. ¡Ven! 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 ¡Ven